Amorosamente Que el mundo se entere que estamos unidos amorosamente en un corazón Amorosamente quiero ser tu vida amorosamente ser todo de ti Llorar con tus penas, sufrir con tu herida y con tu alegría Sentirme feliz Dejemos entonces que sean nuestras vidas dos almas unidas por la eternidad Y así para siempre amorosamente yo tendré a tu lado la felicidad Amorosamente quiero estar contigo Amorosamente ser todo de ti Que el mundo se entere que estamos unidos amorosamente en un corazón Amorosamente quiero ser tu vida amorosamente ser todo de ti Llorar con tus penas, sufrir con tu herida y con tu alegría Sentirme feliz Dejemos entonces que sean nuestras vidas dos almas unidas por la eternidad Y así para siempre amorosamente yo tendré a tu lado la felicidad Yo tendré a tu lado la felicidad Con las caricias del viento de los cerros de Escobar Me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal Con el arroyo tan suave de la canción de mi madre Yo aprendí como el ave las alas tan esplena Por mares he navegado Brucé diversas fronteras Amé y también fui amado Pesar y alegría sentí Pero he de volver a ti Con polvo de mil caminos Para buscar el abrigo De aquella infancia feliz Melets Por mares Con el arrullo tan suave de la canción de mi madre Yo aprendí como el ave las alas a desplegar Por mares he navegado, crucé diversas fronteras Amé y también fui amado, pesar y alegría sentí Pero he de volver a ti, con polvo de mil caminos Para buscar el abrigo de aquella infancia ¡Feliz! 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 Y ahora que te pierdo me lleno de congoja ¡Feliz! 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 Leo Anelon! ¡Feliz! ¡Feliz! Yo te quiero tanto y tu amor imposible Revive mi angustia en cruel orfandad Cuando vuelvas a mi dulce amor Mi cariño el mismo ha de ser Pues comprendes mi bien Lo inmenso de mi querer Cuando vuelvas en mi alma otra vez El lugar que dejaste tendrás Y más puro que ayer Mis besos tú sentirás Tan solo me quedan recuerdos Queridos de aquellos momentos que no olvidaré Pero en mi nostalgia por verte y amarte Surge la esperanza de nuestro querer Cuando vuelvas a mi dulce amor Mi cariño el mismo ha de ser Pues comprendes mi bien Lo inmenso de mi querer Cuando vuelvas en mi alma otra vez El lugar que dejaste tendrás Y más puro que ayer Mis besos tú sentirás Y más puro que ayer El lugar que dejaste tendrás Te alejaste de mi lado, adorada vida mía Y mi sueño más hermoso, nendi bebe y nao pa La fragancia huepa de aquel jardín florido Hoy al verme ya rendido, angata pechere ya Pensativo te miré cuando tú te despedías Recuerdas cuando decías a mi Xenem de Sarai De este pobre corazón que truncó su alegría Y que ahora en armonía, cerejente y mando a Música Tú dejaste abandonada mía porca de ilusiones Y partiste una mañana fuera mi xarebebe Angustiado me quedé con mi desdichada suerte Y mis ojos tristemente te salen a Antroyote Si volvieras algún día con hombrina viajera Con la bella primavera, ave a llenarse Tu sonrisa desea nuevamente mi alegría Es amor ayer, mi vida, taipa, juje, paite Música 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 Recuerdo de aquella noche, recuerdo de nuestro amor Hermosa cual mariposa, coqueta y primaveral Vestida de paraguaya, descalazado de un primor Estabas encantadora, llena de gracia angelical Trobero de mis ensueños, cantaba yo una canción Queriendo de amor, cediendo, así decirte mi amor Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida, todo mi ser Cerca de ti, muy junto a mí, juntos los dos Bailabas tú, cantaba yo Y al sonreír tus labios dulce guavillú Con sed de amarte, de al besar mi moraigú Música 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 Recuerdo de aquella noche, recuerdo de nuestro amor Hermosa cual mariposa, coqueta y primaveral Vestida de paraguaya, descalazado de un primor Estabas encantadora, llena de gracia angelical Trobero de mis ensueños, cantaba yo una canción Queriendo de amor, queriendo de amor, así decirte mi amor Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida, todo mi ser Cerca de ti, muy junto a mí, juntos los dos Bailabas tú, cantaba yo Y al sonreír tus labios dulce guavillú Con sed de amarte, de al besar mi moraigú Música Música Te cruzaste en mi camino Cual radiante mariposa Una siesta del ensueño De mi inquieta juventud Y el tenerte ante mis ojos Tan divina y tan hermosa Desde aquel mismo momento Mi delirio fuiste tú En la brisa jugueteando Te posaba cerca mío Esperando que inocente Me acercara yo hasta ti Comentabas de ese modo Mi locura desvarío Con el ansia de alcanzarte Y tenerte para mí Música 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 Una tarde pude asirte De tus alas brevemente Mariposa del ensueño Para darte mi querer Y la dicha tan hermosa Que gozamos tiernamente En la sombra del pasado Ahora miro a fenecer Hoy muy lejos de tu lado Solo añoro aquellos días De floridas ilusiones Que no han de volver ya Mientras dicen estos versos Con dolor del alma mía El amor que ayer vivimos Era un sueño y nada más Música 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 Bajo el ceibo en flor, linda guaraní Suspir amor, mi pecho amante No hay en el primor detuñando a ti Nudo más constante que el cariño que te di Mi paraguaya, morena mía En voz del día busco radiante todo tu encanto Por ti yo canto y estoy vertiendo Mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti Yo me iré de aquí Más no olvidaré, puñata y tu juramento Y si he de morir sin volverte a ver En mi pensamiento tu recuerdo llevaré Mi paraguaya, morena mía En voz del día busco radiante todo tu encanto Por ti yo canto y estoy vertiendo Mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti En voz del día busco radiante todo tu encanto Mi reinita hechicera te proclamo con mi canto Porque tienes los hechizos que cautivan mi querer La divina providencia te colmo con sus encantos Prodigando a tu belleza esa gracia de mujer Engalana tu hermosura la floresta paraguaya Que se viste con su gala de claveles y jazmín Para dar la bienvenida a su bella soberana Eres reina de las flores en la tierra guaraní Mi reinita hechicera de mirada seductora Cada noche yo soñaba ser el dueño de tu amor Entre sueños me brindabas tus palabras de ternura Y en tus labios sensuales se anidó mi corazón Mi mansión esmeraldina de fragante enredadera Rodeada de azares donde canta el ruiseñor Hoy te aguarda primorosa mi reinita hechicera Estrellita que prendieras en mi pecho la pasión Rodeada de azares donde canta el ruiseñor Rodeada de azares donde canta el ruiseñor Luce paraguaya tu don aire Regalando la frescura de tu risa Danza con el arpa y las guitarras Tradiciones de tu tierra guaraní Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandudí Deja que te quiera así un poquito y te ofrezca mis amores Por un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha Y a la vera de un arroyo me darás tu cunucú Deja que mis manos te acaricien Y te diga con ternura Paraguay, aloja y cunucú Deja que te acaricien Luce paraguaya tu don aire Regalando la frescura de tu risa Danza con el arpa y las guitarras Tradiciones de tu tierra guaraní Deja que el perfume de azares Se confunda con tu blanco ñandudí Deja que te quiera así un poquito Y te ofrezca mis amores Por un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha Y a la vera de un arroyo me darás tu cunucú Deja que mis manos te acaricien Y te diga con ternura Paraguay, aloja y cunucú Y te diga con ternura Y me dame la chica Y te diga con ternura Y te diga con ternura Y te diga con ternura Con el mágico conjuro de esta noche plateada Cual bohemio andariego peregrino trovado Cantaré estas estrofas para la mujer soñada Como ofrenda de cariño a la más divina flor Yo te brindo mi adorada con los trinos de las aves Suave brisa de la celo, dulce canto matinal Madrigal de mis anhelos, serenata que tú sabes Mensajera de la dicha, cual estrella boreal Un sorsal muy melodioso me secunda tiernamente Con sus notas armoniosas de balada nocturnal Mi guitarra compañera canta ya en su cordaje El mensaje calencioso de su ola pasional Regaré yo con tu corazón Con el llanto de mis lágrimas amargas Tu sendero perfumado por las rosas del amor Como perla de rocío estas lágrimas del alma Relicario de mis penas te lo da mi corazón Ya repican las campanas de la iglesia parroquiana Invitando a los fieles para adorar a Dios El volevio soñador aún canta en tu ventana Invocando su plegaria a la diosa de su amor Me retiro anhelante porque ya despunta en alta Ni siquiera te levantas escuchando mi clamor Seguiré otro camino sollozante mi guitarra Compañera inseparable del bohemio trovador Amor 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 Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Miré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás ¡Suscríbete! 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 Porque me quiere a un hijo Amor, yo quiero tu cariño Pues yo vivo tan solito No sé si la nostalgia queda O ella va contigo O ella va contigo Que llora en mi hombro Juro que no se va nunca Que no se va nunca Porque me quiere a mí Recuesta tu cabecita en mi hombro y llora Y cuéntame todas tus penas solo para mí Que llora en mi hombro juro que no se va nunca Que no se va nunca Que no se va nunca Que llora en mi hombro y llora en mi hombro Pero ella va contigo Que llora en mi hombro y llora en mi hombro Juro que no se va nunca Que no se va nunca Porque me quiere a mí Porque me llora en mi hombro y llora en mi hombro y llora en mi hombro Gracias por ver el video.